Y aquí vamos pues, hoy ha tocado día de sacar pues al recreo las ovejas y pues por ahí andan, por ahí van, ahí van todas muy felices, habían estado pues encerradas por varios días y pues ahora las he sacado por acá para que puedan salir pues a recrearse ahí un momento y pues por allá, ya se fueron, ya me dejaron por acá, pues hasta acá atrás, voy a correr para alcanzarlas, que allá andan, que allá andan. Tengo por acá un poco de pasto sembrado y pues ahí estaban comiendo, pues ahora se han venido para acá, ya han entrado al terreno del vecino, así que voy a irme por acá para poder bajarlas, si no va a venir el vecino a sacarme a mí juntamente con ellas. Vean, por acá está mi gente, tenemos acá estas bonitas ovejitas, tenemos ahí algunos pequeños. Bajo. Bajo. Bueno hombre, pues cuando dicen de quedarse en un lugar, bien las mueve. Bajo. Hay que bajarlas, hay que meterlas pues al terreno donde realmente tenemos permiso, hasta no. Bajo. Y ahí está. Ahí va este pequeñín, saltando, dando de gusto al gusto. Y pues el día de hoy, quiero compartir con ustedes, mostrarles. Acá pues, esto que hacemos, pues no lo hacemos muy seguido, porque tenemos un, entre las ovejas pues hay un macho, es bravo, es enojado. Se los voy a mostrar ahora para que vean. Es el que está aquí, aquí enfrente. Pues vean, es el que está ahí. No me acerco más porque piensa que yo, pues voy, voy a correrlo. Entonces este, y pues los he sacado para que se recreen un rato, en ese momento. Y para que puedan estirar los músculos, hacer ahí pues algo de ejercicio. Y para que vean los demás, pues, las demás ovejas se acuerdan por acá, a este otro lado. Están acá, pues, por esta parte. Por ahí andan, ahora no se ven, pero por ahí andan, ya salieron. Ya salieron. Y pues de este que está por acá hay que tener cuidado, no hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Pues que este cuando se monta en su macho, dijera, por ahí, también se le da por, 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 por hacerla de emoción. Pues ahora las he sacado por acá, para que ellas puedan recrearse. Y aquí andamos, dijeros. Compartan este video con, con quien ustedes deseen. Y, pues, déjenme sus comentarios, como les parece. Pues el día de hoy las he sacado acá, a recrearse y, pues, aprovechando. Comparto con ustedes lo que me encuentro haciendo, pues, en esta tarde, ya, ya es tarde, ya. El sol ha empezado ya, pues, a, a caer, ya. Y ahora, pues, no van a poder, a solearse mucho. Pero, pues, salve, salgo. Como dicen por ahí, peor es nada. Aquí tenemos al papá de los pojitos, vean. Este es el, el, el papá de todos. Pues, les comento. Al inicio, pues, eran solo dos. Eran solo dos ovejitas. Y entonces, pues, se veía en la necesidad de molestar ahí a una vecina. Que era la que tenía un macho. Y entonces, pues, siempre estaba. Y de esa forma, eran que, pues, se hacía. Pero luego, entre las crías, pues, venía, venía este machito que está por acá. Y, pues, ahora, se ha quedado. Y ahora sí que él es el papá de los pojitos. Todas las que ustedes pueden ver, pues, son, son hijas de él. Y ahora, pues, en la manadita, por decirlo así, ya hay otros machos. Ya hay más. Entonces, pues, como este es grado, pues, ahí lo hemos estado contemplando. Y a ver qué va a pasar enseguida. Pero, pues, por ahora, ahí anda. La mayoría son ovejas. Son ovejas. Solo tenemos uno, como dos machos. Y entre esos pequeñitos, pues, hay un machito también. Hay un carnerito. Acá tenemos... El pequeñito que va ahí es... Es una ovejita. Por acá... Están todas. Ese que está ahí, el pequeño, es... Es el varón. Y el resto por acá, pues, son ovejas. Vuelta. He venido para acá. Porque, pues, vean, acá hay árboles frutales. Son arbolitos de manzana. Ahí ya están. Tienen fruto ahora. Están pequeños. Pero, pues, hay que cuidarlos. Acá nos tienen dada la pastura, pero si hacemos daño también. Pues, no está bueno. Cuidaríamos mal con... Con el vecino. Y, pues, aquí andamos, mi gente. Compartiendo, pues, para ustedes... Acá lo que... Lo que se hace... Lo que hacen otras personas. Sacar al pastoreo lo que son... Pues, las ovejas. Así que... Coméntenme cómo les parece, pues, este tipo de... De videos. Compartan. Déjenme sus comentarios. Y, pues, no olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Suscríbanse. Y activen la campana de las notificaciones para que... Puedan estar informados cuando subamos un... Un... Siguiente video. Así que, pues, bueno. Yo he venido acá. Y, pues, sinceramente no pienso regresarme ya, ya, ya en unos pocos minutos. Así que, pues, voy a dar ya por finalizado, pues, este video. Solo quería, pues, mostrarles. Mostrarles a ustedes... Este... Este pequeño grupo de ovejas que tenemos. Pues, vean. Tenemos acá una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Más los dos pequeñitos que están por acá. Son nueve. Nueve ovejitas en total. Y, pues, acá andamos, mi gente. Así que, compartan. Coméntenme. Cómo les ha parecido, pues, este video. Y, pues, cualquier duda, inquietud. Pues, ya saben que me la pueden hacer saber. Pues, a través de los comentarios. Así que... Pues, para mí siempre es un gusto compartir con ustedes parte de las actividades que se hacen en el campo. Y, pues, vean por acá. Este es el ambiente que nos rodea por acá. Pues, estos lugares son de... De colinas, cerros, montañas, valles. Y las carreteras están llenas de subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y así es todo por acá, mi gente. Vean nomás. Así que, pues, pues, me gustaría saber hasta qué parte del mundo, en qué país nos están viendo. Así que, pues, déjenmelo en los comentarios. Y será un gusto para mí poder ver y saludarlos en un próximo video. Así que, pues, sin más, mi gente. Espero les haya gustado este video. Y me despido de por acá con ustedes. Pues, mostrándoles ya para finalizar esta mata de higos que está por acá. A ver si el logro ve bien, bien, bien. Se pueden enfocar los higos. Por ahí hay algunos higos que, por cierto, ya están bastante maduros. Ya es tiempo de cortarlos y hacer algunos dulces de higo. ¿Qué cosas saben hacer ustedes con los higos? Compártanme si saben alguna receta, pues, buena con los higos. Al menos yo, en lo personal, pues, solo sé hacer dulces de higos. Pues, si ustedes saben hacer otro tipo de recetas o algo con los higos, compartanme, pues, su receta y estaremos haciendo un video acerca de eso. Así que, pues, bueno, mi gente. Yo me despido de ustedes por aquí porque, pues, si no, se va a hacer este video muy largo. Y, pues, no quiero aburrirlos mucho. Así que, pues, sin más, mi gente. Ha sido un gusto muy enorme para mí poder estar nuevamente platicando con ustedes y compartiéndolos. Así que, pues, que se la pasen buenísimo. Y nos vemos en un siguiente video, mi gente linda. Que se la pasen de lo mejor. Y nos vemos en una próxima. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!